Música Hola 60 y 22 y bienvenidos a un nuevo video de Roblox En el video de hoy os voy a enseñar a como conseguir el marcador cobblestone gratis en fin de marcas de la nueva actualización que acaba de salir este marcador Entonces lo que tenemos que hacer es vamos a subirnos por aquí Tendríamos que ir para todos estos nuevos marcadores a atender Tenemos que irnos aquí a la dimensión del castillo Entonces vamos por aquí y vamos a la dimensión del castillo Ahora me estaré llevando, ahí está, perfecto, que me lleve Y ahora lo que tendríamos que hacer, vamos a venir aquí y aquí atrás vamos a tener, no sé si es por aquí Vale, tenemos que ir por acá Entonces vamos a subir por el castillo, yo creo mejor Vamos a subir, no sé lo que han puesto, han puesto bastantes cosas Vamos por acá, vamos por acá Y vamos a subirnos por aquí, a ver ahí Vamos a ir, perfecto, vale Y ahora pues vamos a ver, vamos a tirarnos por aquí Vale, mapa construido, perfecto Y por aquí debería estar el marcador cobblestone Mirad, aquí está, aquí está, aquí está Perfecto, y tendríamos el marcador cobblestone gratis en fin de marcas Si os ha gustado el vídeo darle like, suscribiros si no lo estáis Eso es todo, adiós